Y ya sabéis, si queréis otro vídeo con David que os gusta mucho, pues hagan otros 5.000 likes. Le vas a robar el crush a Raquel, él estás haciendo ilusiones con solo hablarle... ¿Qué pasa? Está ahí como... ¿Qué está pasando? Hola mis alienuchis, bienvenidos a otro nuevo vídeo de mi canal, yo soy Elena. Para los que no me conozcan, y en el vídeo de hoy vamos a volver a hablar con David. Y hoy no me ha hablado él, le voy a hablar yo, es un poco más pronto que normalmente, porque David que él me habla bastante tarde que grabamos los vídeos, más tarde son las 8.00 y 9.00 y le voy a hablar yo, porque quiero aclararos unos temas porque estáis muy pesaditos con lo de... Le vas a robar el crush a Raquel, él estás haciendo ilusiones con solo hablarle y muchas cosas más así. Y ya os he dicho mil veces que no, que no es el crush de Raquel, que es el amigo del crush de Raquel y que no le estoy haciendo ilusiones, yo a él ya le he dejado bastante claro que yo hablo con él siendo amigos, que tenemos una relación de amigos y a él yo creo que lo sabe perfectamente, pues eso. Así que vamos. Vale, por aquí tengo mi móvil como siempre, cada vez tengo más cosas detrás, o sea, ahora tengo una foto de... Y espero que me conteste porque como él siempre me habla más tarde, a lo mejor no me contesta hoy, pero espero que sí. Está en línea, vale, está en línea y siempre me habla muy tarde. Voy a ponerla, a grabar la pantalla y os la dejo por aquí por el lado, como siempre. Vale, chicos, ya le he dicho hola, le he puesto hola y unas exclamaciones y un corazoncito. Y a ver si me lee porque está en línea, está en línea y no me lee. Vale, 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 me ha leído hasta escribiendo, hombre, no me va a tardar, no creo. Ey, que eso soy, ey, hola. Ay, un corazón, en vez de escribirlo todo en un mensaje, pues ey, hola. ¿Qué tal? ¡Qué ilusión! Gracias a Japón. ¡Qué ilusión! Como si no hubiera hablado más veces conmigo. Bien, aquí con el WhatsApp estaba. Ya, ya veo que estás en línea. ¿Por qué me hablas tú? Es verdad que nunca le había hablado yo antes. No sé, es que quería aclarar unas dudas que tienen todos mis subs. Y están pesaditos. ¿Qué pasa? Está ahí como... ¿Qué está pasando? Con eso. Pues que dicen que tú eres el crush de Raquel y es verdad. Y os creéis que estoy hablando y que me gusta el crush de Raquel y eso no es así. Todos, a ver, no, hombre, todos, ¿no? O sea, a lo mejor se incluye a él. Pues que dicen que tú eres el crush... ...de Raquel. Que se lo robo. Que te hago ilusiones, es verdad, porque decís que le hago ilusiones y yo creo que él sabe perfectamente que yo solo le hablo como una amiga. Anda, ya veis, lo flipa. No, hombre, todos, ¿no? Anda ya. Te lo juro. ¿Veis? Se queda él como... Anda, ya que voy a ser yo el crush de Raquel. Eso. No me entero muy bien. A ver, se va a decir por audio. A ver, David, pues que dicen que tú eres el crush de Raquel. O sea, que yo hablo con el crush de Raquel y que le voy a robar el crush a Raquel, que eso no se la hace una amiga. Que dicen que... ¿A quién robas? Que te estoy haciendo ilusiones para hablar contigo porque tú te crees que a lo mejor me gustas o algo y quiero que... ¿Y quién tiene ilusión? Y quiero que vean, pues que eso, que le digas tú lo que pasa en realidad y que vean que no te estoy ilusionando ni nada. Me veo. ¿Y a quién robas? ¿Y quién tiene ilusión? Bueno, pues, ¿veis? Ahora os lo voy a explicar, creo que os lo voy a explicar porque... Ya os queda claro. Y no seguir insistiendo con lo de ser el crush de Raquel. Primero, no soy el crush de Raquel. Dos, soy su amigo. ¿No hace una gracia hablar con él siempre? A mí me gusta mucho hablar contigo. ¡Qué mono! Voy a poner un brazo y todo así. Claro que me ilusiono. Hombre, pero no de la manera... Es que eres mi crush. Y me digo, es como te estoy ilusionando, ¿no? ¿No? Claro. He a... He a decir a mí también. He a decir a mí también. ¿Qué líos hace la people? La people... La people... Ya no sé ni leer. La people... La joder. People. Ahí. Esta soy yo. En el speaking inglés. Claro, claro. Eso, eso. Le voy a poner la carita que le pongo siempre de... Pero solo... ¿Por qué tú quieres? Me estoy ilusionando de que si quiere... Que queremos algo más. Si no seríamos algo más. Madre mía. Madre mía. ¡Ay, pobrecito! Hombre, pero yo a ti te lo he dicho todo, claro. Me voy a poner el corazoncito este de la flecha atravesada. Me voy a poner una carita. Me conformo con hablar contigo. Qué moni. Sí. En fin. Le he mandado el sticker que siempre le mando de... Voy a hacerlo. Es que no, no tengo... Lo puedo hacer. ¿Dos cola? ¡Ay, qué mongola! En plan... Yo te agradezco un montón, de verdad. Nada tonto. ¡Qué mono! Otros famosos nada en esto. Bueno. Ya, bueno. De verdad que me ha dado por ese corazón. Es que me parece como súper... No sé, súper moni, súper... El otro día vi tu directo en Instagram. Anda, pues no te vi. Y me pareció muy buena persona lo que hiciste. Pero no descubrías mi... ¡Ah, qué rabia! Es que fue alguien de los que hablaban. Yo recuerdo a un David. ¿Será él? ¿Qué? Ya, bueno. Pero podría haber visto lo de no sé quién, no sé quién se ha unido. Yo vi a varios David, pero no creo que ninguno fueras tú. Ahí no sé. Intenté unir a un David, pero tú no irás. O sí. ¿Qué quieres saber? Me da vergüenza que me veas. Pues qué tonto. Algún día te mandaré una foto. Vale, vale. Le mandaré el sticker de... No puedo por limpiar esto de sticker, pero solo para ti. Se refiere a que no os lo enseñé, chiquillos. Pues me he levantado súper tarde, como siempre. He comido. He visto... He comido. He visto vídeos. He hecho... He hecho manualidades. Y he hablado con mis amigos. Pero vamos, que ya el martes empieza otra vez la rutina. Y pues ya nos van a empezar a mandar más deberes. Ya vamos a tener más clases online. Incluso nos van a hacer hasta exámenes. O sea, que ya no voy a poder levantar tan tarde como últimamente. ¿Hanse estado entretenido entonces? Sí, bueno. Pero aburrida. Y después voy a jugar un bingo con mi familia, se va a decir. Y después de hablar contigo, hablar con... Voy a jugar un bingo con mi familia. Pero yo colgándome de ti. ¡Madre! ¡Qué mono! ¡A dingo sí! Por videollamada. ¡Súper guay! ¿Sí? ¿Por qué me responde...? Le voy a poner una interrogación, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me responde esas caritas? Sí. ¡Qué guay! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ajá! Puedes jugar un rato a la play y después de cenar. Friends, friends. Aunque ya me canso de todo. Normal, chiquillo. Friends. 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 Pero ya me canso de todo. Es que es normal, normal. Porque yo soy una persona que se siente en bucle. Me siento en bucle constante todos los días. Siento que hago lo mismo. Y eso es agobiante. Anda, que tiene la misma. Que no lo siento. Todo el mundo lo tiene, pero ya nadie juega. Hace mil que no lo cojo. Yo, la verdad, es un juego que me ha encantado siempre. Juego, suelo jugar un montón. Y ahora juego también con alguna amiga a veces. Solo que han sacado el nuevo. El New Horizons. Y está todo el mundo con ese. Y pues me siento sola en el New Leaf. Aunque sigue habiendo muchísima gente que juega y lo sube y todo. Pero lo mismo lo cojo para jugar contigo. ¡Qué vergüenza! ¡Ay! Pues si quieres... ¿Juegas al parchis? Sí. Me veo. Me voy a decir de jugar. Yo creo, no sé. ¿Juegas al parchis? Sí. Pues si quieres luego jugamos al parvís. ¿Juegas al parchis? Vale. Ok. O sea... Voy a cenar. Luego te escribo jugamos. Ok. Vale. Adiós. Vale. Pues ya se va a despedir. Porque llevamos un buen rato hablando. La verdad. Llevamos hablando desde... Y once. Espero que os hayan quedado bien clarito las cosas. De que no es el crush de Raquel. No le estoy ilusionando. Él sabe perfectamente que no vamos a tener nada. Que hablamos porque somos buenos amigos. Y eso ya os he visto. Espero que os haya quedado claro. Y no le deis más vueltas al tema. Y ya sabéis. Si queréis otro vídeo con David que os gustan mucho. Pues agotó 5.000 likes. Bye bye Lenuchis. Bye.